Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta conversación. Lo que les pedimos por favor es que se muten mientras los expositores vamos desarrollando este recorrido y después daremos lugar a un espacio de preguntas e intercambios al final. En principio nos presento, nosotros somos un grupo de profesores de la Escuela Mariano Acosta de Media. Mi nombre es Carla Bartotti, voy a exponer junto a Verónica López Vila, Federico Urril Sedecki y Gabriel Ulloa. Y este trabajo que vamos a exponer hoy, que se compone como de cuatro ejes diferentes, se produjo a partir de una confrontación, digamos, de un contexto conflictivo el año pasado, a partir de la implementación de las ACAPS en nuestra escuela. Entonces digo, repongo el contexto de producción de esta exposición porque es muy importante y además se materializó en una, primero, una ponencia del Congreso Pedagógico de UTE, que es lo que vamos a intentar reponer con algunas matices y algunas discusiones que fuimos pensando también en este tiempo, a partir de esa exposición. Por eso este título, que por ahí es un poco de la diapositiva que están viendo, que entra en disonancia con lo que está publicado en la propia página de la UNIPE, pero que tiene que ver con el gran interrogante que tuvimos al principio, que era una suerte de citas ciegas porque desconocíamos en gran medida cuál era la propuesta que tenía el gobierno de la ciudad y la empezó a implementar intempestiva e inconsultamente. Digamos, ese es el contexto en el cual vamos a inscribir estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes. Si te parece, Vero, cuando yo te diga, ahora hago otra presentación más y lanzamos, ahí está, perfecto. La primera parte, abrumadoramente, esta diapositiva llena de texto, tiene que ver con nuestro primer posicionamiento, que es, como docentes y profesionales de la educación, intentar definir e inscribir qué eran las ACAP, porque en una primera medida, esta implementación intempestiva en consulta produjo en los medios masivos de comunicación y entre las propias instituciones educativas, una suerte de confusiones propias del sentido común de qué eran las ACAP. Entonces las ACAP aparecían en un mundo de significaciones vínculas a pasantías, prácticas educativas, prácticas profesionalizantes. Entonces, como primera medida, nos propusimos analizar el marco normativo de las ACAP, y en ese sentido, utilizando una metodología casi de embudo, de lo general a lo específico, rastreando algunas de las leyes que, en términos nacionales y distritales, daban sentido a las resoluciones de la ministra Soledad Acuña, a partir de las cuales se implementaban las ACAP. En principio, partimos de la definición de qué son las ACAP, y son actividades de aproximación al mundo del trabajo y de los estudios superiores, y que se deben realizar en organismos públicos o privados de los sectores productivos, sociocomunitarios, de los estudios superiores y organismos públicos y de gestión pública. Esos serían los espacios donde se realizarían las ACAP. Ahora, esta política educativa de una vinculación afuera de la escuela media, nosotros debíamos inscribirla en debates un poquito más amplios, y que tienen que ver con los marcos pedagógicos en los cuales se discute cómo se vincula la escuela media con el mundo del trabajo y el mundo de los estudios superiores. Y en los debates en los cuales se inscriben estas salidas de la escuela hacia el mundo, en principio encontramos como dos grandes polos en este debate de cómo debe vincularse la escuela con el mundo de la fuera, con el mundo laboral y el mundo de los estudios superiores. En principio tenemos dos polos. Dijimos, uno, en el cual ciertas corrientes pedagógicas sostienen que la escuela secundaria debe formar estudiantes para el mundo del trabajo, es decir, una escuela casi subordinada al mercado. Y en el otro polo, la propuesta pedagógica habla de una escuela que debería ser autónoma del mercado. Es decir, pensar en estudiantes que se posicionen como ciudadanos críticos sin subordinarse al mercado. Entonces, entre estos dos polos de debates pedagógicos acerca de la vinculación entre la escuela y el mundo laboral y el mundo de los estudios superiores, la pregunta es, ¿qué tipo de sujetos, ciudadanos, trabajadores, debe formar la escuela media? Entonces, ¿qué tensiones atraviesan más ciudadanos, menos ciudadanos, más trabajadores, menos trabajadores? ¿Qué tipo de sujetos, finalmente, tienen el perfil que propone la escuela media? Entonces, para aproximarnos a este análisis de las ACAP inscritas en este debate, nos propusimos analizar estos marcos normativos. Que no voy a aburrirlos, después los invitamos a leer nuestro trabajo y su posible publicación. Pero en principio, no porque seamos legalistas nos dedicamos al análisis del marco normativo, sino porque el marco normativo es una de las arenas de disputa políticas en las cuales nosotros debemos dar el debate de cómo y de qué manera se debe vincular la escuela con el mundo laboral y el mundo de los estudios superiores. Digamos, si bien la ley da el marco, de ninguna manera resume ni puede encorsetar las realidades que se producen en las escuelas. Pero si nosotros desconocemos el marco normativo en el cual debemos dar la disputa política, sí estamos resignando una herramienta sustantiva en esa disputa de cómo queremos pensar nosotros, los profesionales de la educación que trabajamos en nuestras escuelas, la inserción de nuestros estudiantes en el mercado laboral y en el mundo de los estudios superiores. Entonces, trabajamos sobre específicamente tres marcos normativos, la Ley Nacional de Educación del 2006, la Ley de Pasantías Nacional, que comienza en la década del 90 y tiene una reforma en el 2008, y la Ley de Prácticas Educativas Profesionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2010, como para finalizar luego las resoluciones de la SACAP. Perdón, vuelvo a reiterarles y pueden silenciarse, porque es muy difícil seguir la exposición y sentir ruidos de fondo, perdón. En principio, retomamos la Ley Nacional de Educación, porque el contexto de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, es un contexto de plena recuperación de ciertos debates pedagógicos, sociales, económicos y políticos, de cómo reconfigurar un tejido social que había sido terriblemente dañado por una década neoliberal. Entonces, la Ley Nacional de Educativa se pensaba como, de una forma restitutiva, de un lenguaje de derechos integrado a un sistema educativo que había sido muy dañado por la Ley Federal de Educación. Y en ese contexto, hay un gran avance que supone la Ley Nacional de Educación, que es la educación media de carácter obligatorio, y en perspectiva de derechos. Y en esa ley, también claramente lo que se plantea es que la escuela media obligatoria, debía vincularse a los estudios superiores y al mundo laboral, pero claramente desde una perspectiva de derechos. Entonces, ese sería como nuestro marco normativo sustantivo. Después tenemos la Ley Nacional de Pasantías, que es una ley que específicamente establece cómo vincular instituciones educativas con el mundo del trabajo. Ahora, esas instituciones educativas están pensadas sobre todo para estudios superiores, porque la Ley Nacional de Pasantías está pensada para sujetos mayores de 18 años, entonces estaba pensada para universidades, terciarios, o los últimos años de las escuelas técnicas. Hay un análisis pormenorizado en nuestros trabajos acerca de qué supone la Ley Nacional de Pasantías y qué supone el nacimiento de la Ley de Pasantías en la década del 90, como una legalización de relaciones sociales laborales precaria, y en el 2008, con una reforma justamente en el mismo marco que yo decía de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, de restitución de derechos que en la Ley Nacional de Pasantías le proponía nuevos derechos para la figura del pasante. Digo, como para pensar que estas prácticas no son obligatorias, tienen una, digamos, no son prácticas laborales, son formativas, no son obligatorias, y tienen un estipendio, digamos, no se llama salario porque no es una relación laboral, pero es una asignación estímulo a quienes desarrollan las pasantías y que se regula por el salario mínimo vital y móvil a los convenios colectivos de trabajo de la actividad que realiza. Y es fundamental tener en su cuenta para no confundir ACAP con pasantía, para no confundir ACAP con prácticas educativas profesionales, que el mismo gobierno de la ciudad sancionó en el 2010. Esa sería otra normativa que sería muy interesante poder tener el tiempo para desarrollar, pero solamente debo decir que está pensada para estudiantes de los dos últimos años de nuestras escuelas, ya que este podría ser un marco normativo que podríamos usar para pensar este vínculo con el mundo laboral y los estudios superiores, y que no son prácticas obligatorias. Ahora, supone una degradación en relación a la Ley Nacional de Pasantías porque tienen, en lugar de un estipendio o estímulo vinculado a los montos del salario mínimo o de los convenios colectivos, solamente tienen que ver con solventar gastos de los estudiantes en términos de transporte viáticos en general. Digamos que ya hay una degradación en términos del monto que reciben, hay una degradación en términos de los derechos, porque si bien los pasantes no son trabajadores, los pasantes tienen derechos laborales, licencias, etcétera, etcétera, los pasantes, según el gobierno de la ciudad, no tendrían esos derechos porque no los reconocen. Ahora sí propone la Ley de Prácticas Educativas un vínculo muy fuerte entre las instituciones educativas y los espacios donde se realizan esas prácticas, y además no son obligatorias, y se realizan fuera del horario de la escuela. La SACAP sería el último eslabón de la degradación de este vínculo entre escuela y mundo laboral. Los invitamos a leer este análisis porque es muy difícil de reproducir en estas instancias. Ahora le dejo paso a mi compañero. Me parece que era... Bueno, sí, gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Ulloa, formo parte del equipo, somos profesores del Mariano Acosta, que tuvimos una experiencia intensa el año pasado, tanto en la escritura de este material, como en las jornadas de reflexión que armamos, que más adelante va a contar bien Vero. Y también, a partir de la toma que se realizó, ustedes saben que en septiembre del año pasado se tomaron varias escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con reclamos diversos, pero entre los reclamos, algunos reclamos ya eran conocidos, pero otros no tanto. Y entre los reclamos que no eran tan conocidos estaban las ACAP. En esas semanas, esas semanas de septiembre, hubo varias notas, artículos periodísticos, en diarios, bueno, en redes, contando y denunciando por parte de los estudiantes algunas de las cuestiones que les habían pasado siendo partícipes de estos dispositivos. Digamos que nosotros, nosotras veníamos un poco estudiando el tema, veníamos pensando, así como dijo Carlos, la parte legal, que no nos cerraba mucho, cómo pensar alguna otra propuesta, digamos, que sea más acorde a nuestros estudiantes, vinculado al mundo del trabajo, pero lo que hicieron las tomas de las escuelas, la Escuela María Nueva Costa fue una de las primeras en tomarse y fue una de las más mediáticas y más largas también, seguramente, bueno, habrán escuchado algo sobre esto. Bueno, digamos, lo que puso en agenda es que todo el mundo se empezara a preguntar, bueno, a ver qué es esto de las ACAP. Vero, vos me podés cambiar acá la la filmina, la presentación y les mostramos un poco, a mí me toca, gracias, gracias, muy amable. Así como analizamos la parte legal, también analizamos los dispositivos de implementación de la reforma o los dispositivos de implementación de la SACAP. Pusimos un título acá, si ven, inconsulta, introspectiva, desorientación, bueno, los que trabajamos en las escuelas sabemos que todas estas cosas son las que vivimos a diario con varios de los cambios que se están produciendo, pero en este caso, en particular, desde que se nos informó a los docentes que se iba a implementar la ACAP hasta que efectivamente se implementó, pasaron 11 días. Por eso, esto de dispositivos introspectivos y la desorientación. La verdad, desorientación de los docentes, que no entendíamos cuál era el proyecto y en qué estábamos involucrados, porque además se decía que estábamos involucrados en algo, pero no teníamos muy claro en qué. Desorientación porque teníamos que citar a las familias como escuela y decirles que era obligatorio hacer esto, que tenían que viajar una hora y que tenían que ir dos semanas, pero que era obligatorio y que no iban a venir a la escuela y no sabíamos muy bien tampoco bajo qué argumento explicar esto, porque la información era brindada por la escuela. Desorientación de los estudiantes, estudiantes, familias, docentes, y la verdad, y bueno, y poca información, lo que nosotros sentimos de estos dispositivos es que se apoyan en la poca información y en correrse con los tiempos y decirte y bueno, y es una bajada. Y acá lo que nos parece la verdad como equipo es que lo primero que hay que hacer es problematizar esta idea, ¿no? de bueno, es así, hay una bajada, es para mañana o es para ayer, digamos que es algo que como profesionales de la educación no nos podemos digamos permitir. Y acá va la cuestión de bueno, ¿cuál sería la alternativa? ¿no es cierto? O cuál es la alternativa que nosotros creemos viable. En principio, en principio democratizar la información. Es fundamental que la información que llegue a las escuelas la sepan todo, ¿sí? Para poder discutirla, para poder pensarla. Esto es algo que a nuestra escuela siempre le ha dado muchos resultados. Nuestra escuela tiene tradición en reenviar todos los mails, ¿no? Todos los mails con resoluciones se reenvían. y esto es algo muy importante porque lo primero que uno tiene que poder hacer para pensar algo es tener la información adecuada. Nosotros creemos que en el caso de la implementación de la SACAP parte de lo que se ha podido implementar y se ha implementado así tiene que ver con que no se ha informado. Y esto es importante como poder transmitir nuestra experiencia y me parece que esto es importante. Ojo, no estamos en desacuerdo únicamente porque se implementó mal o porque fue intempestivo o porque fue en consulto. También que ahora nos va a contar mi compañero Federico Luiselchi también tenemos discusiones en relación al sentido que tiene la SACAP y el sentido que tiene el trabajo. No es solamente porque se implementó mal. Pero bueno, digamos que esta forma de trabajo hace que sea peor aún, por decirlo de una manera así como suave. Bueno, las invitaciones van a ir al final porque van a hablar mis compañeros y van a contar un poco de lo que estuvimos haciendo y va a haber una invitación. Así que le doy la palabra a Vero, si anda por ahí. Vero, gracias por escuchar y gracias por participar de esta ponencia. Hola a todos a todos, como me presentaron mis compañeras, mi nombre es Verónica López-Vila y también trabajo en el Mariano Acosta. Y bueno, ante esta situación que narraba Gabriela en relación a la implementación inconsulta e intempestiva de las ACAP en las escuelas, como cuerpo docente nos propusimos reflexionar sobre algunas cuestiones y pensar cómo reponer las omisiones que tenía las ACAP en relación por ejemplo a los lineamientos del diseño curricular, tanto en relación a la formación general como a la específica. Aspectos como por ejemplo cómo formar sujetos conscientes de derechos y de sus obligaciones, la historia del trabajo, la historia de los sindicatos y de las luchas de los trabajadores, cuáles eran los derechos de los trabajadores, qué rol tiene el Estado en cuanto a la oferta laboral, a la regulación del trabajo, a las condiciones de trabajo también, y sobre todo esto que decía Carla al principio de pensar o promover en los y las estudiantes una mirada crítica del mundo laboral, que es un mundo conflictivo, y sobre todo que emerge esta cuestión de la flexibilización laboral, la precarización, ese es el contexto en el mundo del trabajo que nosotros queríamos tener en cuenta y que los chicos conozcan. Y también algo fundamental que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, nuestro paso por la escuela, por las aulas, que tiene que ver con considerar cuáles son las inquietudes de nuestros y nuestras estudiantes en relación a ese mundo del trabajo que se le avecinaba. Y cuando nosotros indagábamos aparecían justamente que a ellos lo que les interesaba saber cuáles eran sus derechos, sus posibilidades de encontrar o no trabajo, cuáles eran las características del mundo del trabajo hoy. Y es así que ante esta reflexión nuestra surge la jornada pedagógica, esta que nosotros preparamos, que en realidad no es nosotros y nosotras solamente, sino que se da en conjunto con los estudiantes, que le pusimos como título jornada pedagógica, la escuela como espacio de construcción, conquista y lucha por la democracia y los derechos humanos, juventudes y acceso al mundo del trabajo en contextos de precarización y flexibilización. En realidad esto viene a ser como una jornada más de otras muchas que pensamos hacer, y estaba destinada a estudiantes de cuarto y de quinto año. Y no fue pensada como una jornada únicamente que se dio en ese momento, sino que esta jornada tuvo un trabajo previo en las aulas con los y las estudiantes en donde se abordaron artículos periodísticos donde se justamente reflexionaba o los invitaba a hacerse preguntas a los estudiantes en relación a la precarización y flexibilización. Y lo que propusimos para poder abordar el mundo del trabajo es pensar sobre tres ejes principales. Y para eso se convocó a personas que tenían cierta especialización o que conocían esos abordajes, esas perspectivas. Una es la perspectiva histórica para la cual se convocó una profesora de historia, la perspectiva sindical, la lucha de los trabajadores para lo cual se convocaron a compañeros y compañeras de distintos sindicatos y el marco jurídico legal. Y sobre esos ejes fuimos trabajando. En relación a esta perspectiva histórica, se pusieron algunos mojones en esta narrativa que hizo la profe de historia en la cual se trabajó sobre lo que fue la semana trágica, lo que fue el cordobazo, lo que fue la conquista de derechos durante la experiencia peronista y quizás luchas más actuales que tienen que ver con el feminismo en el mundo del trabajo y las condiciones de trabajo hoy, sobre todo los sindicatos en relación a los delivery. Después desde la perspectiva del mundo sindical se convocó a una compañera del sindicato de subtes lo cual era muy interesante la visión de una compañera que formaba parte de la secretaría de género de ese sindicato y del sindicato aeronáutico que el compañero era parte de la secretaría de la juventud y ahí le brindaron ciertas herramientas en relación a los aspectos gremiales a cómo elegir un delegado cuál es el rol del delegado en un espacio así la RT qué aspectos cubría cuáles eran las demandas de los trabajadores y sobre todo esto de pensar volviendo otra vez a este eje que para nosotros resulta fundamental abordar ese vínculo conflictivo entre capital y trabajo que siempre es en conflicto y por último el aspecto jurídico legal reflexionamos sobre lo que son las condiciones de trabajo hoy las condiciones laborales la precarización laboral sobre todo vinculada al primer empleo fue el abogado laboralista el que hizo hincapié en que los estudiantes tienen que conocer muy bien sus derechos para poder exigirlos y reclamarlos y bueno socializó algunos litigios comunes que aparecían más allá de las exposiciones a nosotros lo que nos parecía muy potente es que esta jornada pedagógico fue un acto pedagógico un encuentro pedagógico entre estudiantes docentes y ese mundo laboral no solamente fue trabajar desde aspectos académicos sino que incluyó relatos de experiencia a partir de los testimonios se trabajaron aspectos académicos y se puso se pudo escuchar a los estudiantes cuáles eran sus sus preguntas esto de considerar la escuela como un ámbito de escucha un lugar donde el estudiante las estudiantes los estudiantes tienen un rol protagónico porque el cierre justamente de esta jornada pedagógica se basó en preguntas que tenían los estudiantes se les asignó un rato para que ellos puedan preguntar cuáles son las inquietudes que tienen legítimas porque es cierto que los chicos y las chicas tienen muchas inquietudes en relación al mundo laboral y pudieron hacer las preguntas que los inquietan y por eso nosotros decimos que bueno que ante esas vacancias que dejaba la CAP por esa situación digamos de de lo intempestivo y lo inconsulto nuestra contrapropuesta fue justamente esta jornada que le dio voz a los estudiantes ¿Pede? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas mi nombre es Federico Urricelchi también soy parte del Mariano Costa y del equipo del Congreso Pedagógico bueno una de las cuestiones que también analizamos a lo largo del año fueron las documentaciones que surgían desde distintos ámbitos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver de qué se trataba en la SACAP fundamentalmente para ver cuál es el sentido que entienden ellos sobre la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo y los estudios superiores y para ello analizamos distintas fuentes la página web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el anexo 1 de la resolución 39-58 que establece los modos de implementación de la SACAP documento de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y de Equidad Educativa del Ministerio de Educación que se llama Orientaciones para las Organizaciones oferentes de la SACAP ellos cuando hablan de organizaciones están hablando de empresas o instituciones públicas y el otro documento que es Actividades de Aproximación en el Mundo de Trabajo por los Estudios Superiores Materiales para las Escuelas y un tercer documento de la Agencia de Aprendizaje que se llama Documento Habilidades para el Futuro que tiene que ver con estos cursos de habilidades para el futuro y plabilidad que los mandan a hacer a los chicos dentro de la SACAP entonces a partir de toda esta documentación reunida que es de público conocimiento está en la web fuimos analizando cuál es el posicionamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno al mundo del trabajo y los estudios superiores y ahí identificamos dos ejes fundamentalmente dos posicionamientos que también son pedagógicos e ideológicos del gobierno de la Ciudad que entienden la incorporación en el mundo del trabajo y los estudios superiores por un lado impulsan un proceso de subjetivización que hacen foco en lo individual proponen permanentemente perspectivas individualistas hacia el mundo del trabajo eso se puede ver en los talleres de habilidades para el futuro y en las distintas actividades que hay ahí que ahora se las voy a contar brevemente y el otro posicionamiento pedagógico e ideológico es subordinar la formación de los estudiantes a la necesidad del mercado también uno leyendo los documentos y las actividades que hay ahí se promueve esto que el estudiante esté atento a lo que necesita el mundo productivo tecnológico que se conozca la expertise de las organizaciones porque ese va a ser el modo que van a tener ellos para insertarse en una empresa o en una institución bueno y en ese sentido fuimos analizando estos documentos y bueno hay cantidad de actividades que se promueve permanentemente esto una perspectiva individualista hacia el mundo del trabajo que hagan un collage que hagan un laberinto personal lo cual no está mal reconocerse uno mismo pero uno cuando va analizando todos estos documentos ve que se está invitando a los jóvenes a que se piense en el mundo laboral mirándose a uno mismo mirando el ombligo y no mirando de repente el contexto o que también el mundo laboral es un espacio colectivo y por el otro lado también promueve que los estudiantes estén atentos a ver lo que precisa el mercado porque debe estar la clave para el futuro entonces hay un doble juego mirémosnos nosotros solos en un vacío histórico en un vacío social atentamos a lo que necesita el mercado seamos productivos tengamos el autoentima alta veamos cuáles son nuestras habilidades nuestra competencia salgamos a ofrecerlo y como una cuestión de encuentro con el mercado ahí vamos a poder ir desarrollando nuestras vidas y en este contexto fue que pasó todo lo que pasó en el Mariano Acosta que nos incorporamos al congreso pedagógico de UTE y la hicimos en la actividad ¿no? también un poco rechazando y resistiendo esta perspectiva porque cuando uno habla de mundo del trabajo y estudios superiores es una especie de significante vacío que uno lo tiene que llenar de contenido y ahí nosotros lo estuvimos disputando porque claramente esta documentación promueve perspectivas individualistas e incentiva a los jóvenes que piensen en ver qué necesita el mercado y no qué necesita por ejemplo nuestra sociedad nuestro país nuestras comunidades entonces por eso nosotros también lo llamamos como una resistencia afirmativa esto que estamos haciendo porque viene una propuesta con una propuesta pedagógica neoliberal y nosotros la analizamos la recepcionamos la rechazamos y en ese mismo proceso ya estamos pensando en contraponer ¿no? y de llenar de sentido esta incorporación al mundo del trabajo y los estudios superiores por eso tiene mucho que ver lo que hicimos en la jornada pedagógica en la escuela que invitamos a que se pueda replicar en todos los colegios es incorporar justamente esto ¿no? el mundo sindical la conflictividad la contextualización del mundo del trabajo la perspectiva de derechos nosotros creemos que nuestros jóvenes que cuando salgan a los estudios superiores del mundo del trabajo se tienen que empoderar con toda esa herramienta porque fíjense que hay un blanco sobre negro mientras nosotros planteamos historia ellos plantean un vacío histórico mientras nosotros planteamos sociedad nosotros planteamos ellos plantean individualismo cuando nosotros planteamos servir a la sociedad a nuestro pueblo ellos plantean servir al mercado y este eje lo vamos a seguir trabajando en el congreso pedagógico porque teníamos muchas ideas para seguir llenando de contenido este significante vacío que es la incorporación del mundo del trabajo y los estudios superiores porque nuestros jóvenes egresan todos los años y se incorporan al mundo del trabajo y los estudios superiores y es el eje fundamental del ciclo superior de la escuela media así que bueno invitamos también a que repliquen actividades que discutan en las escuelas que es esto de incorporar a los jóvenes en el mundo del trabajo y los estudios superiores que propongan que se desenmarquen de las ACAP las escuelas son instituciones educativas que tienen ámbitos para poder proponer para poder hacer está el taller de educadores los consejos consultivos cuerpos de delegados comunidades educativas porque no se involucran las familias para pensar esto a los centros de estudiantes y en las escuelas estamos nosotros todos los días así que el sentido tenemos muchas muchas posibilidades de que se lo demos nosotros es cuestión de ponernos a trabajar el congreso pedagógico de UTE va a ser un lugar de encuentro para todos los colegios así que eso yo breve muchas gracias por la participación no sé quién sigue hola hola no sé si nosotros con esto damos por cerrado los ejes de nuestra exposición pero si abrimos si hay alguna duda pregunta preocupación alguna experiencia para compartir este es el momento del intercambio bueno ahí te veo Irina podrías dar un ¿no? sí sí estaba por este ayudar a a que se animen digamos estoy en un ambiente gran tiene el sindicato esto es muy amplio hay mucha gente así que va a haber un poquito de ruido por eso no sabía si hablar o no pero pero bueno acá estamos bueno primero como ya les he dicho muy muy orgullosos del trabajo y del compromiso que llevaron adelante como equipo y además que cada vez que le pedimos que encuentren este trabajo estén dispuestos con con tantas ganas de hacerlo así que eso dimos el agradecimiento y el y el reconocimiento y después por otro lado esta posibilidad que que nos damos de colectivamente poder discutir que ustedes presenten y y darnos a conocer y discutir estos en estos debates pedagógicos que realmente hacen a nuestra tarea al cotidiano y a los posicionamientos que día a día tomamos como maestros desde como profesores desde como nos paramos en el aula como organizamos nuestra clase cómo trabajamos con nuestros compañeros y compañeras cada una de esas cosas son posicionamientos y después frente a las políticas que el gobierno intenta bajar por decirlo de alguna manera que intenta imponer bueno cómo nos posicionamos cómo resistimos cómo construimos alternativas me parece que este trabajo que desarrollaron las compañeras y compañeros del del Mariano Costa es un ejemplo de esa posibilidad que nos brinda este hermoso trabajo que hemos elegido de ser docentes así que bueno eso compañeros y a ver si alguien se anima a seguir debatiendo Antonia también te vi ahí ¿estás por ahí? estoy estoy a ver se me escucha ahí pero con con muy mala señal estoy en la escuela en un ratito así que nada primero agradecerles el trabajo que hacen que hicieron para el Congreso y me parece que es importante como siempre digo la opinión y la participación de los y las trabajadoras de la educación en algo que tiene que ver con la política educativa de la ciudad me parece que esto es algo central y también en ese sentido felicitar a toda la Secretaría de Educación eso quizás se me escucha medio entrecortado porque estoy en la escuela y tengo muy mala señal pero me parece que hay algo central respecto del posicionamiento del trabajo que ustedes presentaron en su momento y que lo y que lo debatimos que tiene que ver con justamente pensar cuáles son las alternativas que podemos trabajar una vez que podamos construir un posicionamiento que tiene que ver justamente con esto con cuál es el posicionamiento ideológico ideológico político del gobierno de la ciudad y del Ministerio de Educación y cómo nosotros y nosotras podemos lograr la construcción de alternativas una alternativa que nos permita discutir la política pedagógica la política educativa del gobierno de la ciudad con distintas alternativas que tienen que ver desde un posicionamiento claramente de rechazo frente a esta imposición pero también de contrapropuestas y de participación de las comunidades para poder pensar estas vinculaciones y estas articulaciones con el mundo del trabajo y ahí yo escuchaba el cierre de fe muy interesante que tiene que ver con la participación de los centros de estudiantes con la participación del consejo constructivo de las escuelas con los talleres educadores digo hay un montón de instancias en donde nosotros y nosotras pensamos entre nosotros entre docentes y también con los estudiantes y las estudiantes cuáles son las mejores articulaciones con el mundo de los estudios superiores el mundo del trabajo y en esa resistencia o en ese pliegue que podemos encontrar para la construcción de alternativas es por donde tenemos que seguir debatiendo y disputando ese sentido común que nada tiene de común pero que se construye permanentemente en relación a esto ¿no? la articulación entre los estudios secundarios y el mundo del trabajo así que de nuevo agradecerles por este trabajo que nos pone a pensar permanentemente por qué camino seguir construyendo en estos pliegues de resistencia que tenemos frente a la política educativa en la ciudad de Buenos Aires nada más gracias ¿alguien más le gustaría? acá me están preguntando también en el chat si va a estar disponible el video me dijeron que se está grabando así que sí supongo que la página del UNIP va a quedar disponible para poder volver a ver no sé si alguien quiere intervenir o hacer alguna consulta o alguna pregunta nosotros sabemos que sabemos que esta exposición tiene diferentes niveles y tiene un contexto de confrontación y también sabemos que este año es un año electoral en el cual nuevamente seguramente las políticas educativas estén en el centro del debate en la ciudad autónoma de Buenos Aires así que conocer acerca de las formas de resistencia y contrapropuestas que nosotros hacemos es muy importante socializarlas y construir ámbitos colectivos de resistencia y de construcciones que puedan poner en disputa los sentidos que intentan todo el tiempo naturalizar y y y y y y y y y